En redes sociales fue publicado un video en donde se observa a una mujer lavando su ropa sucia en plenas cascadas de agua del Paseo de Santa Lucía en Monterrey, Nuevo León, acto que indignó a los habitantes de la ciudad por considerarlo un acto abusivo y de mal gusto. En las imágenes se alcanza a observar el momento en el que la mujer está tallando con jabón en mano un pantalón mientras aprovecha el agua que cae por los escalones ubicados a un costado del Museo de Historia Mexicana. Elementos de la policía llegaron al lugar y encontraron a Hilda Carolina Mijares García, de 26 años, lavando más prendas de ropa, por lo que se le solicitó dejar el lugar debido a que ese espacio no estaba dedicado para la actividad que estaba realizando. Hilda comentó que no es la primera vez que utilizaba una de las fuentes del Paseo de Santa Lucía para lavar su ropa. De acuerdo con las autoridades locales, el agua del Paseo de Santa Lucía es tratada con químicos, por lo que su uso debe limitarse para solamente ser parte de las fuentes y que puede ser perjudicial para las personas que están en contacto con el líquido. La falta no ameritó arresto y solo fue exhortada a no volver al lugar para lavar su ropa y se le invitó a retirarse del lugar. La mujer se fue después de retirar las prendas que había dejado colgadas en macetas. Usuarios de redes sociales compartieron su indignación, pero también aprovecharon para hacer memes sobre la falta de agua del municipio.